Bueno, en este momento soy la voz de esos hombres, de esas mujeres que se sienten impotentes. Acabo de recibir llamadas pidiendo ayuda, acabo de ver a mi familia golpeada, a mis amigos heridos de bala porque de perdigones en nuestra propia tierra. En nuestra casa nos desplaza como que fuéramos ladrones. No hemos salido a reclamar nada que no sea justo. Lo hemos dado desde tiempos diciendo al gobierno que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que alrededor de 70 personas decidan el destino de tres parroquias, de Paloquemado, de Las Pampas y Ayuriquí. No es justo que en nuestra tierra nos traten así. Sí, vemos en los medios de comunicación que ellos dicen con sus cuatro pelagatos que se está haciendo una socialización. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de la sangre de nuestros hermanos? ¿A cambio de la sangre de quienes nosotros queremos únicamente seguir viviendo ahí? ¿Queremos seguir viviendo ahí, oliendo el olor de la panela fresca? No el olor a la azufre. No queremos nosotros ser una carga para las ciudades. Déjenos vivir en paz. Hoy llamo también a todos los cotopaxenses al país que nos ayuden. Si la empresa minera, a pesar de que tiene todos sus dineros, ahora tiene su guardia privada, que son los militares y los policías, que también seguro estarán ahí. Nuestros hermanos también, nuestros familiares, y que hoy nos ponen a pelear frente a frente. Y defensos, porque ellos traen consigo armas, traen municiones, porque claramente ellos nos dicen a palos, a disparos, van a conseguir esa consulta ambiental. Y nosotros únicamente, armados de nuestros sueños, armados de esa valentía de defender esta tierra. Hoy, como les decía, soy la voz de esas mujeres que claman ayuda a todas las autoridades de Cotopaxi. Pido que por favor se solidaricen, que por favor intercedan. Eso no va a terminar bien. Nosotros no queremos tener que llorar los muertos, porque los muertos serán los nuestros. Y hacemos también un llamado al presidente de la república. No puede, no puede feriar la vida de las personas. No somos esclavos de ellos. No pueden cambiar todo lo que nosotros hemos vivido. Nos ha costado años organizarnos. Nos ha costado años ser un referente en producción de panela. Nos ha costado años ser un referente en producción ganadera, lechera. Y hoy simplemente quieren borrar toda esa historia. Hoy veía las primarias imágenes que me enviaban y me decían, Rosa, por favor, haz algo. Rosa, ayúdalo. Y lo único que puedo hacer hoy, gracias a los medios de comunicación, decirles que es el momento de unirnos. Cotopaxi siempre ha sido unido. Y yo creo que hoy no nos van a dejar abandonados a Palo Quemado y Las Pampas. Entonces, históricamente, Palo Quemado ha sido parte de Las Pampas. Nosotros éramos un recinto de Las Pampas. Hace 35 años nos parroquializamos. Entonces, nuestras raíces son pampeñas. Entonces, ahora igual, decirles que toda la sangre, todo lo que hoy Palo Quemado está sufriendo porque pusieron sus ojos en nuestra tierra, es culpa de estos gobiernos. Culpa de estos gobiernos que lo único que hacen es destruir. Entonces, yo nuevamente pido a todas las bases, a mi cantón Sichos, también pedirle al alcalde que se pronuncie. No puede dejar a su pueblo así abandonado. No puede dejar a la suerte de ellos. Nosotros estamos decididos a mantenernos en resistencia. Estamos con miedo, porque el miedo sí, el miedo a ratos nos inunda, nos quita la fuerza. Pero sabemos que lo que estamos luchando no es por algo. No estamos en contra de las personas. Estamos luchando por algo que es justo. Vivir. Déjenos vivir en nuestra tierra. Déjenos ser felices en esa mágica tierra que es Palo Quemado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!